El sueño de Carlos Ruiz es ser portero. Esta mañana, como muchas otras, se presenta en el TSM para presenciar el entrenamiento de Santos. Ahí, todos le llaman Charlie. Sus ídolos le dan la mano y lo animan a seguir con su larga recuperación. A los dos meses de nacido, Charlie fue diagnosticado con tetralogía de Falot, un padecimiento congénito que incluye cuatro anomalías en el corazón. Que a él le daban tres años de vida. Cuando él lloraba o hacía un esfuerzo, lo teníamos que llevar al hospital para que le pusieran oxígeno. La falta de oxigenación ha dejado otras secuelas. Su hoja clínica reporta nueve operaciones, siete de ellas de corazón. La más reciente, cuando tenía 13 años, fue la más peligrosa. Nos hacíamos todos fuertes. No pasa nada. También nos daban un 5% de que él viviera. Bueno, me gana el sentimiento porque él me dijo, ahorita no vayas a llorar. No quiero que llores porque yo estoy bien. Aquella tarde, la operación fue un éxito. Y desde entonces hubo mejores noticias. Su salud tuvo progresos y con ellos, sus labores cotidianas. Cada mañana asiste a la escuela. Poco más tarde, trabaja en sus terapias de rehabilitación para mejorar su motricidad. Pero sobre todo, ha disfrutado más del balón. Es muy contento, muy alegre, muy aficionado al fútbol. Es lo que más le gusta a él. El padecimiento nunca le quitó la camiseta blanca y verde. Desde hace un año, un año y medio, Charlie estaba siempre que los jugadores salían por la sala de trofeos. Y los felicitaba, les daba porras. Cada torneo, Santos elige un niño como su padrino. Ese es otro de los sueños de Charlie. Varios jugadores lo conocían de antes. Es más, fueron ellos quienes lo nominaron, digamos así, para que fuera el padrino a este torneo. Días antes de que empezara la apertura 2018, llegó su gran momento. Aquella fue una tarde diferente. Charlie pensaba que era parte de una grabación, pero lo esperaba algo más. La noticia vino de uno de sus grandes ídolos. Felicidades, Carlos Adrián Ruiz Acosta, porque eres un gran ejemplo de lo que significa ser un carrero de corazón. Ha sido seleccionado para ser padrino del Club Santo Laguna durante el torneo de apertura 2018. Lloró de la emoción. Hasta yo también me sentí, se me puso la piel chinita cuando lo vi. Y pues hasta se me salieron las lágrimas cuando lo vi llorar a él de lo feliz que estaba. Y él pidió algo más. Muchas gracias. Cada domingo que jugamos como local, él llega temprano, él está esperando a los jugadores en el tulen. Él es quien entrega el balón y dice la frase de Juega Limpio, siente tu liga. Pero su convivencia es más íntima. Esta tarde tiene un torneo de videojuegos con el goleador y hay una apuesta de por medio. El marcador da varias veces la vuelta. Cuando Charlie pierde, Furch le propone un cambio de look. Si ya lo perdió, es su compromiso y tiene que cumplirlo y él está dispuesto a hacerlo. Y en menos de una hora, cumple con todos los pasos de su promesa. Es momento entonces de volver un día más al entrenamiento. Pero debe guardar la sorpresa, aunque sea un poco. ¡Otra vez, Charlie! ¿Listo? ¡Qué sorpresa! ¡Ah! ¡Esto! ¡Qué bien, papá! ¡Mi padre apuesta! ¡Qué bien! ¡Y lo hizo! ¡Y lo hizo bien! ¡Qué bien, Charlie! Se lleva algunos goles, pero cumple su sueño de portero cuando detiene algunos tiros a Furch. Santos tiene un amuleto y es un guerrero. ¡Gracias!